Mucho potencial tiene la zona sur del país, pero no se explota como se requiere y no hay suficiente apoyo para impulsar diferentes iniciativas. En ese sentido, el presidente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, Eni Rodríguez, precisó que hay, por ejemplo, muchos atractivos turísticos que no se desarrollan como se debería. Además, en el campo de las inversiones es poco lo que se tiene, esto limita mucho su crecimiento, de ahí que se tienen que articular los esfuerzos para que se traiga capital, de esa manera se generarían mayores opciones de empleo y se dinamiza más la economía. Bueno, la zona sur del país se caracteriza, por un lado, por tener dificultades de crecimiento y de empleo y por otro, por tener un gran potencial. Sabemos que la zona sur tiene un potencial turístico que no está desarrollado de acuerdo con sus posibilidades y eso en parte se vincula con problemas de infraestructura. No hay buenas carreteras de acceso, no tenemos aeropuertos internacionales en la zona sur, ha sido una zona olvidada, por decirlo de alguna manera, olvidada en el campo de las inversiones. Eso está haciendo mucha falta y es además una región, Pérez Celedón, muy importante el movimiento cooperativo y el apoyo que le ha dado a la región. La unión entre los productores también es un aspecto que considera necesario, particularmente Rodríguez habló del cooperativismo como una herramienta para salir adelante. Esa es otra de las respuestas que puede tener una región como el sur del país, que es no dejar a los productores solos, sino incorporarlos en formas asociativas que les permita tener mejores economías de escala, mejores tecnologías de una manera ordenada y con el apoyo de las instituciones que pueden apoyar el movimiento cooperativo. En ese sentido destacó a Pérez Celedón, ya que es un cantón donde se denota un mayor crecimiento económico y donde constantemente surgen cooperativas. Y la enseñanza de Pérez Celedón es lo positivo que resulta el movimiento cooperativo para estabilizar los pequeños productores y generar empleos de mayor calidad, que es lo que estas regiones necesitan, empleo de calidad. Este tipo de ejemplos precisó deberían seguirlo en otros cantones de la zona sur para lograr mayores inversiones.